Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Víctor, los saludo desde la ciudad de Puebla a todos y cada uno de ustedes. Hoy nos vamos a un salón de eventos a trabajar, así como lo oyen. El salón me contrató, me dijo, mira, no tengo DJ para este evento, ¿por qué no vienes y me cubres mi evento? A lo que dije, bueno, ok, está bien, vamos. O sea, sé esto del verbo, no vamos a llevar cosas, pero hasta qué punto y entre comillas. Ahorita van a ver a lo que me refiero, yo soy Víctor, aquí comenzamos. ¿Qué dicen amigos? ¿Estamos listos para un evento más? Hoy vamos a trabajar en este salón de eventos. Como tal, el salón cuenta con su equipo de audio, son dos bocinas y ya, no hay luces. De cabina de DJ voy a utilizar este tipo de estrago como maestro de ceremonias y ya. Me he traído una bocina yo, como mi monitor personal por cualquier cosa y veo que sí la voy a tener que utilizar porque me quedan muy lejos hacia mi oído esas bocinas. Eso me representa problemas de delay a la hora de empatar las rolas y me representa que no me voy a escuchar bien a la hora de querer hacer mezclas. Entonces, qué bueno que lo traje. Y bueno, amigazos, yo llegué al salón a partir de las 5 de la tarde, así que en ese momento procedí con mi soundcheck rapidísimo porque la gente ya estaba llegando. Y a la brevedad, siguiendo la línea de mi canción de soundcheck, empecé con música de los ochentas para recibir a la gente que iba entrando. Posteriormente, después de tres canciones, deduje que aquí, en este evento, gusta la música banda. Eso que llamamos regional mexicano, lo estuve poniendo también. Desde aquí y desde este punto comencé a cuidar la temática de mis canciones, siempre hablando bien de la mujer, en este caso, nuestra festejada. Saber qué música poner aquí fue fácil porque estamos en la zona sur de la ciudad de Puebla y además tenemos muchos adultos, lo cual significa que gustan mucho la cumbia y la banda. Antes de llegar a este evento, pensé que la chamba sería muy matada. Sin embargo, llegó el mariachi a darme una horita de descanso. Son exactamente las seis y cuarto de la tarde, ya tienen dos, tres canciones por ahí tocando. Y bueno, terminando el mariachi, pues como tal, ya voy a empezar yo con el servicio de la música. Lo que estuve haciendo hace ratito, pues fue un previo, ¿no? En el que iban entrando los invitados. Y bueno, ahorita se entiende que ya llegó la mayoría, aunque no están presentes todos hoy. Estamos en una fiesta de cumpleaños y lo que voy a decir es, vamos a revestarla. También para las familias Tegueda, Tegueda López, Tegueda Pérez Y la familia Mata. Bienvenidos hoy. Y todo el mundo dice así. ¡Ada mío! ¡Ada mío! ¡Ada mío! ¡Vero! ¡Vero! ¡Ada mío! ¡Eso! Enhorabuena, felicidades. Nosotros continuamos con más y más música. Somos Sonido, Sonido Pantilón. Somos Sonido Pantilón. ¡Seguimos bailando! Al ritmo. El sonido vampiro. ¡Ada mío! 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 Y el sonido volquiló ¡Ya se va! Un saludo enorme para la familia Garduño Para la familia Tejeva Para la familia Mata ¡Eso! A ver, ¿dónde está el grito de la familia Garduño? ¿Una mesa? Ok, venga, va bien ¡Grito de la familia Tejeva! Parece ser la mayoría Me agrada, perfecto, se ve que somos más ambientados En este domingo tarde Y tenemos que familia Pérez también, ¿verdad? A ver ¡Grito de la familia Pérez! Reñido, reñido, reñido Y la familia Mata ¿Dónde está el grito de la familia Mata? ¡Uy! Les hacen bullying pero sabrosos seres ¿Ya habrán hecho? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nosotros continuamos con más y más música Somos sus amigos de El Sonido Vampiro Hoy con ustedes en esta bonita, bonita tarde ¿Según ustedes gusta alguna canción? ¿Quieren mandar algún saludito? Pues nos ponemos a sus órdenes A través de el WhatsApp ¡Ahí les está mi WhatsApp! 2224 ¿Ya vieron a lo que me refería, amigazos? En este punto, pues como lo hemos visto Siempre es bueno prepararse Al menos cuando uno va así A salonear Porque dices, bueno Está en juego mi nombre, mi forma de trabajar Y por no contar con un monitor Pues simplemente, pues no voy a saber Qué cosa es lo que estoy mezclando Para afinar mis empates Necesito también un monitor cerca Independientemente de que hoy Se pueden hacer empates Preparando sets Usando el sync Ver el espectro de las rolas Así como de más información Siempre hay que recordar Que lo que estamos uniendo es música Y la música se percibe A través del sentido de la audición Así que siempre debemos de escuchar Antes de andar mirando nuestras gráficas Que ojo Cuando hacemos las dos cosas al mismo tiempo El trabajo de DJ se vuelve mucho mejor Entonces, como lo vieron Me tuve que llevar mi monitor Por cualquier cosa Como que algo Intuición Le dicen Algo me olía mal Y dije No me puedo confiar Vamos a bailar Cuando viene un amor Y tú, ¿qué me buscaste? No me voy a abrir la mañana Y te voy a abrir la mañana Muy pareja Un, dos, tres, cuatro El sonido de papino El sonido de papino Fueron los aplausos para ustedes Y ahora vamos a bailar al ritmo de la cumbia sonidera Y esto es para ustedes El tema del piropo Vamos a bailar Tócala, 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 tócala Amén Tócala Ahora sí, ya tenemos Dos, tres Cuéntenos, aplausos, primero, la verdad, felicidades Ya no soplas, pero Otro, porque como me diga, ahí está Si se prende, se va a prender Dice, una, dos, se prende Ah, esa es la onda Mordida, 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 mordida A ver, más de nuevo Mordida a la una Mordida a las dos Y mordida a la de tres Y los aplausos Ya ves, pero no te pasó nada ¿Por qué les tenías miedo? Porque son mis partes Se nos olvida lo que es la partida, ¿verdad? Así que vamos a hacerla también Vamos a tomar ese cuchillo Y vamos a partir ese pastel a la cuenta de tres Y dice Y dice Una, dos, tres ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! Tú que siempre estás feliz Y tú que no dudaste Nunca más problemas Si las manos levantaste ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! Yo no encuentro la silencia Yo no encuentro la silencia Yo no encuentro la silencia Y ya supérame Porque yo ya te olvidé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!